En las entrañas de Naucalpan de Juárez, se avecina un suceso que jamás podrás olvidar. Alicia como Supergirl. Yolanda como Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Juan Carlos como Hulk, el Hombre Increíble. Héctor como Flash. Andrés como Superman. Y Eric como Thor Martillo. Juntos, te retamos a sacar del clóset al héroe que llevas dentro de ti. Ponte tu disfraz y ven a celebrar con nosotros en este Super Reventor. 23 de junio, te esperamos.